Mi querido Huiquichaba, qué gusto saludarte, ¿cómo amaneció ese cuerpazo? Cuéntame. El cuerpazo amaneció en la capital de Oaxaca, me fui a almorzar y desde tempranito manejé unos 40 minutos para llegar a Tlacolula de Matamoros, donde está, Dios mío, yo estoy aquí volado con la tecnología alrededor del rescate y conservación y rehabilitación también del jaguar, Fernando. Ay, qué belleza, jaguar en la selva.org, entonces quiere decir que estás, si hablas del jaguar en Tlacolula. Así es, aquí estamos justo frente a una área natural protegida que es el área de Yagul, yo me encuentro en estos momentos, imagínense una casita que tiene pues el techo de palma, pero que adentro de ese techo de palma tengo tres pantallas, una computadora, dos pantallas de esta, una de ellas es una computadora, la otra son dos pantallas grandes donde estamos con unas cámaras monitoreando unos jaguares que están, algunos en cautiverio, y están otros que son unos bebés. Este tipo de monitoreo se realiza porque precisamente aquí en este lugar es donde han rescatado una gran cantidad de ejemplares, pero fíjate que hay un dato muy interesante, el jaguar de América del Norte es diferente al jaguar de América del Sur, normalmente ese jaguar de América del Sur es un poquito más grande, y pues muchos circos, muchas personas que traficaban con animales se lo llegaban a traer, y evidentemente esto también representa un riesgo para la genética del jaguar mexicano, de tal manera que aquí lo que tienen también es investigación genética para saber si el jaguar que ya llegó aquí es mexicano o no, porque de otra manera, Fernanda, no se puede liberar, no se puede, haríamos daño más bien si se soltaran, alá y se va en las selvas mexicanas porque precisamente no se podría. Ahora, nos podrías básicamente y de manera muy fácil explicar cuál es la diferencia de estos dos jaguares, de estas dos especies, vaya, es la misma especie pero son diferentes, a ver, cuéntanos cuál es esa diferencia. Es correcto, la principal diferencia es el tamaño, reside en el tamaño de ambos, de ambas especies, y es por eso que cuando existe una mezcla, o sea, genéticamente ya puede haber problemas entre ambas especies, por eso de igual forma no se pudieran, por así decirlo, mezclar o nada más soltar, porque ya se ha encontrado y ya se ha hecho un estudio de genética que ha hecho que lugares como el donde yo me encuentro en estos momentos, pues se encargan de que eso no pase, de que si llegan a rescatar, la profepa, quien sea, rescata a alguno de estos animales, pues evidentemente no se pueden regresar. Pero aquí lo interesante también, Fernanda, es que pues es un lugar que tiene ocho hectáreas de tamaño y en ellos sí hay una parte donde hay exhibición, porque hay animales que son rescatados, no nada más jaguares, aquí también se encuentran pumas, se encuentran cerca de 30 especies, claro, principalmente hay jaguares, aquí tienen 15 de ellos y es aquí donde pues sí tienen un par de jaguares sudamericanos, porque esos jamás se van a poder liberar y se tienen que rescatar. Ya algunos de ellos, yo me acerqué, por ejemplo, estaba en el recorrido, había un lince y el lince Fernanda se acercó buscando cariños y eso es algo bastante malo para una especie que debe estar liberada, porque evidentemente si lo sueltan por ahí, pues se lo van a descabechar inmediatamente, pues está acostumbrado a los humanos. Claro, fíjense que me llegó recientemente una ardilla, esto parece increíble, pero se cayó de bebecita, pues de chiquita cuando nace, de bebé, siendo menos del mes, se cae de un árbol, la rescatan unos humanos y la domestican, y entonces ya no puede regresar porque se la comen. Es correcto, es correcto. Y ahora imagínense una especie en peligro de extinción. Exactamente, exactamente. De tal manera que aquí lo que hacen es que también tienen un área, Fernanda, que es una hectárea completa, la tienen cubierta con una malla negra, y esto hace que no tengan contacto con los humanos para que no vean. Y es de un hectárea precisamente donde empiezan a preparar estas especies, les sueltan, por ejemplo, o sea, no es como que llegan y les dan nada más la carne, sino que les sueltan animales ya vivos. Y una vez que empiezan con este proceso de instinto, de cajería, tienen una etapa que se llama etapa uno, que yo le llamo la guardería, tienen de aquí cinco etapas más donde empiezan poco a poco a hacer el proceso para después reintroducir. Y gracias a la tecnología, el ser humano no tiene que estar ahí porque han colocado cámaras, Fernanda, cámaras casi que 360, esas que puedes mover de un lado a otro. Desde aquí, donde yo estoy, en este centro de control, es precisamente lo que hacen. Giran las cámaras, están al pendiente de lo que está ocurriendo, no tiene que estar el humano presente, algo que antes no se hubiera podido hacer. Y fíjate que son cámaras también de seguridad, las que pueden tener en su negocio haciendo otro tipo de vigilancia. Bueno, aquí lo hacen con esos animales. De hecho, también me contaban que gracias a las cámaras trampa que ponen en la selva, es posible que tengamos una contabilización de las especies. Y se estima que estamos por ahí de las cuatro, entre cuatro mil, casi cinco mil especies de jaguar libres que todavía quedan. ¿Cuánta gente trabaja en un lugar como Tlacula de Matamoros en Oaxaca, protegiendo a los jaguares, preocupados por el tema, por llevar esta tecnología para salvar al jaguar? Fíjate que aquí está conmigo el biólogo Luis Alberto Yescas, pues él es justamente quien se encarga de hacer este tipo de coordinaciones, se encuentra conmigo y pues lo que preguntaba Fernanda. Claro, hola, mucho gusto Fernanda, qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarte, qué gusto que podamos estar con ustedes, en qué podemos ayudarlos, cómo, cómo, qué te preocupa, cómo, cómo está el tema del rescate tecnológico para los jaguares. Claro, mira, muchas gracias. Nosotros, bueno, tenemos por ahí nuestras páginas donde pueden seguirnos, conocer más del trabajo a fondo, jaguares en la selva, o en Instagram como jaguares en todo el guay, y bueno, ahí pueden ir conociendo un poquito de todo el trabajo que hacemos, ya que es muy extenso, tardaríamos, digo, horas para poder platicarlo, pero mira, nuestro esfuerzo principalmente es para hacer conciencia sobre la importancia y la protección de la flora y la fauna silvestre allá afuera, en nuestros recorridos, que siempre son guiados en la en el área donde tenemos ejemplares que ya no tienen la viabilidad de liberación, enfocamos mucho a que nuestros visitantes conozcan y sepan el por qué no deben de ser considerados como una mascota, que el proteger a un solo jaguar significa proteger cerca de 100 hectáreas de selva, donde no solo va a vivir un jaguar, van a vivir muchas otras más especies de las cuales, pues incluso el jaguar puede alimentarse y pueden llegar a cohabitar, esto significa también proteger selvas, proteger cuerpos acuáticos, y más que nada, pues proteger la vida de nuestro planeta, incluso la supervivencia de nosotros los seres humanos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos han podido rescatar, por ejemplo? Cuéntanos el caso de algún jaguar en específico que recuerdes. Claro, hay uno muy interesante, dos pequeñas jaguares rescatadas en octubre del 2016 en las selvas de Quintana Roo, imagínate, bebés 15 días de nacida, 800 gramos de peso, que nos solicita a nosotros por la experiencia de cerca de 20, 22 años de trabajo con jaguar, acudir a este rescate, y decidimos empezar este proceso de rescate, rehabilitación con fines de liberación, es decir, que estos ejemplares no llegaran para quedarse encerrados, y que tuvieran una segunda oportunidad en las selvas mexicanas. Estas jaguares las tuvimos durante un tiempo en este proceso de las cinco etapas que se te mencionaba, y bueno, ellas el 11 de marzo del 2021 fueron liberadas nuevamente, cada una con un collar de GPS, que nuevamente volvemos a la tecnología y cómo nos ha ayudado a seguir y monitorearlas a través de las selvas, que básicamente sería imposible seguirlas. Entonces, este caso es importantísimo para México porque es la primera vez que sucede a nivel continental, ya que es donde hablamos que hay jaguares, que se rescatan dos bebés jaguars sin mamá, y mediante un trabajo científico y protocolos especializados, logran ser reintegradas a la naturaleza, dejando también consigo instalaciones adecuadas y a perpetuidad para futuros casos, que no tardó mucho, y ya tenemos dos jaguares nuevamente en ese mismo proceso de asilvestramiento para su próxima liberación. ¿Qué has aprendido, Wikichava, en esta visita? ¿Qué te ha dejado esta visita? Hay dos puntos importantes. Uno de ellos es que este trabajo es necesario, que gracias a estos elementos ha permitido que sea muchísimo más fácil generar estos protocolos. Y también me estoy yendo de espaldas, Fernanda, por ejemplo, le preguntaba, bueno, y a ver este collar, ¿cómo funciona? Una vez que se libera, ya está en el monitoreo. Fernanda, el collar, uno solo, cuesta ochenta mil pesos. O sea, no es como que le estás comprando. Sí, ochenta, uno solo. Y le digo, bueno, ¿y cuánto dura la batería? Mira, me dice, conforme tú vas buscando la señal, por así decirlo, pidiendo que te envíe algún dato, se va acabando poco a poco la batería. Solamente se puede cargar una vez, pero no te preocupes, Wiki, porque una vez que se acaba la batería, hay un protocolo para que se desconecte el collar, se suelta, el animal queda libre, el collar se queda, manda una última señal donde es posible rastrear, donde es posible llegar, si es que se puede y no fue un lago y no fue otra cosa, ya se rescató el collar, de lo contrario, pues ya se pierde. Se pierde. Y no es barato, todo este monitoreo, todo este trabajo, la comida de los animales que se tiene que llevar, se le da a comer cada dos días, y algún me dice, no, pues este compadre se echa sus 14 kilos de comida, estos otros 12 kilos de carne, o sea, no es nada sencillo, no es tarea fácil. Guau, entonces la inversión es importante, sin duda alguna. sin duda alguna, porque estamos hablando de una especie también mexicana, y como bien dicen, no solamente preservar una parte del área protegida, sino preservar lo que hay alrededor. ¿Qué fácil es entender todo esto cuando ves la situación de los jaguares en Oaxaca, en Tlacolula, Luis Alberto, y entender que tú no puedes destruir la naturaleza, porque se mueren, porque pierdes al jaguar, es tan sencillo, nada más necesitas dejar de verte el estómago, ¿no? Y el ombligo. Es correcto. Yo acabo de poner en Twitter una fotografía de cómo se ve este centro precisamente de investigación y de monitoreo. Yo estoy feliz viendo una pantalla grande en HD, y están los bebés jaguar, no hay ningún humano, no hay nadie que les acerque. Ay, no, qué belleza. Están rondando, uno estaba jugando por ahí, y es cuando te enamoras de la naturaleza, porque no hay forma de cuidar lo que uno no conoce. Claro. Gracias, Wikichava, te mando un abrazo. Luis Alberto Yescas, biólogo de jaguares en la selva, muchísimas gracias. Quisiera extenderme por tiempo, no se va a poder, pero a ver si podemos en algún momento, Emilio Valles Vidrio, reunirnos con especialistas, con biólogos. ¿De qué significó? Lo cual, no estoy diciendo que esté yo en contra de la prohibición de animales en los circos. Estoy completamente de acuerdo en que haya una prohibición. El problema es que nadie contempló a dónde iban a ir esos animales. Y entonces, fundaciones que quieren a los animales y no los quieren muertos y los quieren cuidar, pues hoy tienen cien jaguares entre panteras, avestruces, leones, y cuanta madre, te imaginas, de un circo en condiciones deplorables. Hay una frase que dice, hace referencia a la rifa del tigre, y literalmente aquí hay dos y muchas más especies. le tocó. Vamos a anuncios QTF, gracias. Gracias.